Y cambiamos de tema para informarles que debido a que el Congreso de la República no logró conocer el estado de sitio propuesto por el gobierno en cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz, este día fue publicado el decreto de estado de prevención en los cinco mismos municipios. Este lunes salió publicado en el diario oficial el decreto gubernativo 14-2020, en el cual el Ejecutivo declara estado de prevención en municipios de El Estor, Morales y Livingston en Izabal, además de Pansós y Santa Catalina la Tinta en Alta Verapaz. La medida fue tomada debido a que diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, acciones posiblemente por instigación de grupos criminales que tienen por objetivo desestabilizar a la autoridad departamental. Esto ocasiona violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la libertad, afectando a la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes. Según lo publicado en el decreto, el estado de prevención tiene un plazo de 15 días, el cual entra en vigencia inmediatamente. En el artículo 4 se da a conocer que las medidas a tomar son las siguientes. Las autoridades superiores de cada entidad pública que participen en el estado de prevención deberán coordinar con las autoridades municipales y departamentales las acciones a desarrollar y deberán tener las consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así como entregar un informe a la Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en el plazo de tres días, finalizando el estado de prevención. El decreto establece que la Academia de Lenguas Mayas debe realizar de forma inmediata la traducción del decreto gubernativo en idiomas Pocomchí, Garífona y Quechí, correspondiente a la comunidad lingüística de los municipios afectados, para que se comuniquen en el territorio declarado en estado de prevención.